Porque si usted se queda en el error, se siente muy mal, pero si pasa del error al aprendizaje, tiene una ganancia en la vida. Entonces cada error se vuelve un aprendizaje, se trata de aprender a capitalizar los errores, capitalicemos los errores y hagamos de cada error una oportunidad para aprender. Creo que vinimos no a sentirnos culpables, sino a aprender y uno aprende a través de las caídas, uno aprende a través de los resbalones, uno aprende a partir de los fallos, uno aprende a partir de los errores que va cometiendo.